Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Después de un tiempo estamos retomando la presentación de equipos que son necesarios para nuestras actividades al aire libre. Y en esta oportunidad damos inicio a una sección de presentación de sillas, todo tipo de sillas, que son especialmente diseñadas para campamentos. ¿Qué tal si se puede usar dentro de la casa? Claro, en cualquier lugar, pero sirven muchísimo cuando estamos lejos de casa. Vamos a comenzar la presentación de estas sillas con una silla gigante, es grande, robusta, muy bien hecha, de muy buenos acabados. ¿Quiénes lo hicieron? Los australianos, quienes tienen esta marca OSTRAIN. Ellos se encargan de preparar o fabricar diferentes productos que son diseñados para actividades, como les digo siempre, al aire libre. Vamos a conocer esta silla, el modelo es Cooler Arm Chair. Es una silla con brazos, ¿no? Y también incluye un cooler donde podemos colocar nuestras bebidas, nuestros alimentos, y los cuales se van a mantener a una buena temperatura a pesar del inclemente sol que tenemos allá por acá en el que salimos. Vamos a sacarla. Vamos a hacer de primera mano cómo es esta sillita. Ya les había dicho que es una silla grande, ¿no? Espaciosa. Tiene un montón de compartimentos para colocar nuestros accesorios, ya que a veces todos están puestos dentro del bolsillo, en algún lugar, en un bolso, pero con esta sillita tú puedes colocar diferentes cosas en sus compartimentos. Aquí, por ejemplo, tiene el cooler, el famoso cooler que viene con una mallita, aquí donde puedes colocar un accesorio, y viene con un abridor de tapas de botella. Aquí, el lugar es espacioso, donde podemos colocar nuestras latas de bebida, o también, como nosotros lo usamos, para poner otras cositas. La funda de la silla la guardamos ahí. Por el otro lado, tenemos aquí varios espacios, varios compartimentos, entre ellos para colocar un tomatodo, aquí colocar las gafas, el celular, y algunos accesorios más. Aquí ya podemos colocar también más accesorios. Y detrás de esto, en el espaldar, podemos poner una ropa, alguna toalla, alguna revista, lo que tú consideres necesario. Lo bueno es que también tiene un regulador de altura, de esto para reposar el brazo. Como los niños, como es el caso de Pablo Elías, que tiene ocho años, él, por ejemplo, coloca aquí su cabeza, sus pies para acá, y él se siente como que está en su carro. Porque es tan grande, que lo pueden usar de esa manera. Mientras que un adulto también se puede sentar así, como está natural, otros para ir a dormir, lo pueden usar de esta forma. Entonces, es una silla muy versátil, donde tú estés, lo puedes llevar en el auto, sacarlo, y nada de estarse sentando sobre las piedras, sobre el suelo, nada de eso. Tiene su precio, su valor, en cada país. No es una marca muy conocida, obviamente, como la americana Coleman, que tenemos por todas partes, o las National Geographic, que son chinas, pero que vienen con el respaldo de la marca americana, de televisión. Pero, aún así, Australia se ha encargado de construir buenos materiales, buenos productos, que, si llegaran con más frecuencia, a través, los precios bajarían. Pero, como es un nicho de mercado, aparte, que no se vende mucho de esto en Latinoamérica, entonces, tiene su costo un poquito adicional. Pero, vale la pena, porque, de todas maneras, es una silla espaciosa, grande, y, en Coleman, es un poco difícil encontrar una silla de este tamaño. Así que, cada vez que tenemos que trasladarnos, lo plegamos fácilmente, lo colocamos en su funda, y seguimos con la aventura. Eso es todo, entonces, por hoy. Espero que te haya gustado la presentación de esta sillita, y en los próximos videos, seguimos presentando más sillas que son útiles, cada vez que estamos bajo el sol, allá en la calle. Cuídense. Abrazos. Abrazos.